La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Para darme la queja que te ha ido muy mal Con lágrimas te advertí, solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me dejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? ¿Y me dejes vivir en paz? Pobre leña de pirul Que no sirves ni perder Pobre leña de pirul Que no sirves ni perder No más para hacer llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me dejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? ¿Por qué me dejes? ¿Por qué me dejes? ¿Por qué te largues y me dejes vivir en paz? ¡Gracias!